esta super durísimosa que dicen mis amigos itabikers? un saludo para toda la banda de itabikers ok amigos miren bienvenidos a un vídeo, a un nuevo vídeo amigos, miren lo que pasa que nos trajo un cliente esta motito, es una bt 150 y miren si se dan cuenta que el pedal del freno está súper duro, si se dan cuenta amigos vemos aquí miren cómo se dobló la varilla del freno, hasta se dio vuelta aquí en todo esto, la leva miren la leva como quedó arriba, miren el portabalata es como está hasta arriba, permítame tantito, mi portabalatas está hasta aquí arriba y miren amigos, miren cómo está todo esto, entonces lo que vamos a hacer en este vídeo amigos, vamos a cambiar varilla de freno, cambiar leva, checar todo lo que es su portabalatas y para eso vamos a ir paso a paso amigos, vamos a tener que quitar el escape espérenme tantito porque me hablan salen mis amigos DitaBikers, miren ya regresamos, bueno entonces estábamos, que pasó mi canalito, saluda toda la banda DitaBikers, salen amigos entonces miren el motivo de que pasó esto, no sé, se ha de ver si se dan cuenta, permítanme si se dan cuenta aquí lleva un tornillo amigos, aquí, entonces luego se llega a chispar, no lo ponen bien, se chispa, se mueve el portabalatas, como va duro la moto, pasa a reventar todo esto, pasa a dañar todo esto, como estamos viendo ahorita, entonces ahorita para poder cambiar, aquí vamos a tener que cambiar varilla de freno, vamos a la leva igual porque se dobló, vamos a ver si no se dañaron algo aquí por dentro, pero para eso lo primerito que vamos a hacer amigos, vamos a tener que quitar la llanta trasera, ahorita vamos a quitar esta torquita, vamos a desmontar la llanta y vamos a empezar de ahí, también vamos a tener que quitar este escape, para qué, para poder trabajar bien desde aquí, desde esto, sale vamos a tener que quitar el escape, esta torquita también y para poder trabajar bien, sale amigos, entonces regresamos, sale amigos, continuamos, bye salen mis amigos, regresamos, estamos viendo aquí que, pues el portabalatas está bien, lo bueno no se dañó nada, porque luego se pasan a dañar igual las balatas, se rompe esto, pero no, miren, ya aquí tenemos la varilla, varilla para la EFT, sale, ahora miren lo que estoy viendo amigos, no ven que ahorita les había comentado que íbamos a cambiar, a tener que quitar el escape, pero en este caso no, estoy estoy viendo que, pues vamos a poderlo quitar desde aquí, desde aquí miren, aquí tiene unos seguritos, no sé si se alcanza a ver, es que no enfoca bien, bueno aquí amigos, por acá, esta es la varilla, sale, esta es la varilla amigos, miren, esta es la varilla, y aquí tiene un como tipo pasador, un seguro, entonces lo que vamos a hacer, vamos a quitárselo, y ya ahorita que quité la llanta amigos, pues vamos a poder trabajar aquí bien, ahorita metemos la varilla, y no va a ser necesario quitar el escape, porque en las otras motocicletas si hay que quitar el escape, para poder trabajar bien amigos, sale, hay veces que no se quita, pero se batalla uno más, entonces estoy viendo ahorita, que pues no va a ser necesario, aquí está, miren, ahí vemos, aquí miren, aquí miren, aquí no está, está el seguro, ahí vemos, miren, ahí no? aquí está el seguro, ahorita voy a botar este seguro, por eso sinceramente amigos, a mí no me gusta trabajar así, no me gusta trabajar así, en como, como es todo esto, a mí me gusta hacer bien las cosas, quitar el escape, pero, pero estoy viendo que aquí si se puede, miren, ahorita nada más con unas pinzas, voy a quitar este, voy a jalar este, espérame, de una vez, y ya estás, no, permítanme tantito amigos, porque sinceramente no puedo, no puedo quitarlo nada más con una mano, necesito aquí, el apoyo de mis dos manos, y ya está pudiendo, todo se puede amigos, todo se puede, nada más es con calma, nada más que como les estoy mostrando, si, pero no, si, déjenme quitar este, segurito amigos, ya vieron, cuál es este, que está aquí, vale? ok, déjenme lo quito y regreso, salen amigos, permítanme, ahí está, ahí está, ahí vieron, ahí se enfocó bien, ya vieron, miren, ya quité el segurito, este sí me costó un poco de trabajo, acá está ahí, ven, vale? y ahora, pues nada más que chispamos la, esta, la varilla, me gusta así, miren, ahí está, vale? ahí está amigos, de ahí tenemos la leva igual, ya tenemos la leva, todo, miren, de aquí tenemos la varilla, vamos a, vamos a, vamos a, de esta, y es la misma operación amigos, es la misma, es lo mismísimo, nada más ahorita la volvemos a poner así, pan, se pone la llanta, eh, se pone el portavalata, así ya, permítanme amigos, déjenme hacerlo eso y regresamos, vale, ahí, salen mis amigos, y tabaikers, miren, ya quedó, ya, no ven que ya pusimos la varillita, ya puse el portavalatas, ya se puso la leva, ya todo, ahora ahorita, pues ya nada más estamos poniendo la llantita, miren, ponemos, pues este, va aquí, ponemos los tensores, recuerden que estos tensores amigos, esto es lo más largo, que está aquí, va de este lado, vale? no lo vayan a poner, no lo van a poner así, no? este más largo va de este lado, sale amigos, del lado de, hacia afuera, sale? así, hacia afuera amigos, hacia donde entra, el, el eje, entonces, vamos a ponerlo así, sale? ponemos el eje, alzamos la llantita, ahí está, así de fácil, por aquí de este lado, pues, de este lado, vamos a sacarle un poquito, ponemos, el buje, bueno, ahí también, no es que no voy a poder, ponemos el buje, ponemos el otro tensor, aquí, recuerden que esto más largo, esto más largo amigos, va hacia afuera, sale? o sea, hacia el escape, hacia afuera, no lo vayan a poner así, porque, se, no pasa nada, pero, de este lado, pues es lo correcto, tiene más tensión, y agarra más, porque si se pone a este lado, se doblan, se chingan rápido, sale? entonces así, le ponemos, vemos que, ahí está, sale amigos, ahora, ponemos, otro, 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 si, voy para, espérame, ponemos la cuerda, dejen, quito las motos, porque, van a salir, voy a sacar las motos, salió amigos, miren, pues ya terminamos, ya nada más, ahorita, pongo la varilla, bien, déjenme, saco aquí, las motos, que están aquí afuera, y regresamos, salió amigos, continuamos, mis amigos, miren, igual le vamos a poner, este, este tornillo, es un tornillo especial, que va aquí en el portaval, para que agarre bien, porque si luego, si le ponemos otro, por eso luego, se chispan amigos, entonces hay que poner, la pieza adecuada, que es, sale? esto lo revenden, aquí en las refaccionarias, o en refaccionarias, de Ita Bikers, pueden conseguir, sale amigos, todo esto, lo original, o sea, para que quede, como debe de ser, ¿estále? ahí está amigos, entonces miren, nada más lo ponemos, ahí está, es el que agarra, el tensor amigos, esperen, déjenlo como ustedes, ahí está, ahí está, ya viene un amigos, es el que agarra, para, este tensor, para que no se mueva, el portavalatas, este, sale amigos, sale, ponemos ya su suertita, ya, apretamos bien, sale amigos, ya quedó, ya quedó, nada más déjenme, eh, 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 vamos a hacerle bien bonito, todo aquí al amigo, para que quede bien padre, y listo, bien chido, bueno, bien chicles bomba, no, hay calor, vale, entonces ya ahorita, miren amigos, pues ya terminamos, ya, eh, solamente, eh, vamos a, apretar bien, a tensar bien, la cadena, vamos, que, está inmediato, tensadita, ahí está, aquí miren amigos, aquí, siempre no ven la horquilla, lleva aquí, unas rayitas, no sé si se alcanzan a ver, llevan unas rayitas, aquí deben de contar las mismas rayitas, de este lado, por ejemplo, si está, uno, dos, tres, cuatro, aquí está en el cinco, deben de contar también, de este lado, de este lado de la horquilla, vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahí está, ahí está, ahí está amigos, ahí está, sale, y ahorita nada más, apretamos, bien, aquí la tuerca, vale, vale, con una llave 22, apretamos bien la tuerca, y ya quedó, vale amigos, pues eso sería todo amigos, de mi parte, esperemos que les haya gustado, les haya entendido, les hayan entendido, a todo, y pues esperemos que les haya gustado, les haya servido de algo, no amigos, bueno, así se cambia, la varilla, de la motocicleta, FT 150, perdón, DT, bueno, es que es así en todas, amigos, todas las que vean que trae varilla, así se cambia, le digo que hay veces, para que se pueda trabajar más, a gusto, más cómodo, pues hay que quitar el escape, sale, para poder trabajar aquí bien, de lo contrario, pues se quita la llanta, y ya tiene una más accesibilidad, para poder trabajar aquí, sale, así, entonces, pues ya quedó amigos, sale, y recuerden, que por qué, por qué motivo se dañó, se dobló la varilla, porque precisamente, por el tornillo, este amigos, el que les muestre, sale, que luego no le ponen el adecuado, que es, se chispa, y ching, a la hora de que ustedes se enfrenan, se mueve, el portabalatas, ching, se rueda, y pasan, y esto es peligroso, porque, se enfrena la llanta, y se pueden dar un golpe, Dios no lo quiera, se dan un golpe, entonces, pues ahí les paso a ese tipo amigos, sale, entonces sería todo de mi parte, sale amigos, esperemos que les haya gustado, esperemos que les haya entendido, de algo, les haya servido de algo amigos, y pues eso sería todo, sale, nos vemos amigos, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo para toda la banda, de Ita Bikers, ok amigos, hasta pronto, vamos a la audito, para Camelito, tal, saluda a la banda de Ita Bikers, ¿te hablan? ¿no quieres saludar a la banda de Ita Bikers? oye anda las otras, ahí ven la coyotita, coyotita, saluden, despídete de la banda de Ita Bikers, ¿no? sale, sale mis amigos, de Ita Bikers, un saludo para toda la banda de Ita Bikers, pspas, ok, saben, es que muchos suscriptores, muchos amigos, me preguntan, ¿por qué de Ita Bikers? o sea, les intriga de Ita Bikers, ¿por qué de Ita? ¿por qué de Ita Bikers? bueno, el canal se llama de Ita Bikers, amigos, porque yo, me apellido de Ita, mi apellido es de Ita, yo me apellido Miranda de Ita, sale entonces, pues es de Ita Bikers, ok amigos, pues ahí está, ahí ya les respondí, para toda la gente que dice, ¿por qué de Ita Bikers? ¿por qué es mi apellido, amigos? sale, es mi apellido, sale entonces, ahí estamos amigos, nos vemos, un saludo para toda la banda de Ita Bikers, hasta pronto, bye amigos,